Compañeras y compañeros, sé que constantemente sentimos que lo que vivimos no es a lo que vivemos, que nos perdemos la vida trabajando como esclavos para poseer cosas que no necesitan. Los distintos estilos que fuimos experimentando, no puedo decir que los llevamos puristamente hablando porque hay muchos labels, pero muchos de ellos están relacionados, por ejemplo la música del Caribe tiene muchas raíces en común, pero quien le dio estructura y nos enseñó un montón este proceso fue la llegada de Cédric a la banda, pues nosotros somos más músicos callejeros que lo que aprendemos es lo que escuchamos y lo tocamos como creemos, pues ese balance entre la espontaneidad o ser espontáneo en, ok, escuché esto, déjame sacarlo, y alguien que viene de la academia estudió y sabe, ok, este ritmo es así, así, y uno podrá explicarle como que bomba, o todos los ritmos que trabajamos mucho, pues esta bomba, esta tradición es de tal lugar y se toca así, y entonces uno entiende mejor y se puede enfocar mejor y sacarle más a lo que está haciendo porque uno entonces empieza a entender y aprender la historia de nuestro país o de Latinoamérica desde el punto de vista de los ritmos caribeños y no sé, ha sido como que un redescubrir más lo que somos, no solamente aquí en Puerto Rico, sino que un poquito más mirando hacia Latinoamérica y Estados Unidos, porque también tenemos muchos ritmos del rock and roll y del rock sureño, y no sé, es un viaje. Mi experiencia grabando estos ritmos latinos fue bastante, bastante retante en mi opinión, porque son ritmos que no estoy acostumbrado a tocar, mi experiencia tocando batería desde hace siete años atrás siempre ha sido rock and roll, garage, ritmos más straightforward y más poderosos, aquí yo tuve que enfatizarme más en dinámica, en los backbeats, en irme más con el groove del bajo, en cuestión del ritmo, combinar mi estilo musical con la percusión de Cedric, y en eso. Para esta producción de Los Petardos se fusionaron un montón de elementos, muchos de ellos que nunca antes había ni siquiera soñado intentar tocar algo dentro de esos ritmos, más que estilos de ritmos, ritmos latinos, ritmos puertorriqueños, como la bomba, pero en distintos approches dentro de las canciones. Y eso pues yo creo que obligó a todo el mundo a explorar sonido, a explorar técnicas que nunca tal vez habían intentado y acordes que nunca probablemente habíamos intentado usar dentro de un contexto de la música de Los Petardos. Y todos esos elementos los integramos para darle ese feel de, no quisiera decir retro, pero así un feel como del ayer, que la gente le diera ese good feel de la época de antes. Uno de los retos más grandes yo creo que va a presentar este nuevo proyecto, o que está presentando, realmente es la presentación en vivo, porque Los Petardos es realmente garage, pero ahora tenemos tanto elemento, o sea, hay mucha dinámica en las canciones, no tan solo en la música, ya estamos también enfocándonos más en lo que es la presencia escénica y con el baile y con las luces y con la vestimenta. O sea, es más trabajo, pero a la misma vez el producto es más completo. Este disco se enfocaron también, o sea, nos enfocamos también un poco más latino, nos vimos un poco más latino. So, aunque Los Petardos siempre ha tenido ese elemento, pues creo que we go into it un poquito más aquí, entramos más en detalle y quisimos hacer las cosas un poquito más correctamente. Y, bueno, o sea, tenemos las tumbadoras, grabamos un barril, grabamos maracas, cuiro, cuiro de todo, bongo, ritmos como de bomba comércica, el seis corrido, el yuá, guaguancó, varias veces con claves boricua, o sea, el 3-2 nuestro y el 3-2 cubano, la clave rumba. Y, ¿verdad?, tratando hasta cierto punto, respetando, porque, ¿verdad?, siempre está el elemento de rock'n'roll y, ¿verdad?, lo que es la sensación de esta música, que no tampoco es para que tenga tantas reglas, tú me entiendes, más como que vamos a disfrutarlo, vamos a hacer música, vamos a hacerlo así, pero entre todos quisimos como que estar bastante aquí, ¿verdad? Básicamente en este nuevo disco pudimos explorar varias cosas nuevas, en eso, pues la llegada de Cedric a la banda dio un buen giro en conocimiento de latino, eso fue una de las cosas más lindas entre nosotros como banda, que nos ayudó mucho en este nuevo disco. Otra de las cosas, pues, pudimos bregar con la orquesta Happy Hills, que esa sí que fue un, ¿cómo se dice?, exploramos culturas nuevas y conocimientos nuevos de la banda, pero de por sí, pues, como digo, hemos tenido nuestros boleros, hemos tenido nuestro rock'n'roll, hemos tenido nuestra música garage, pero en este nuevo disco se nota, se nota la madurez, se nota el enfoque de cada cual con su instrumento y con, que eso es lo que a mí me gusta de este disco, me ha ayudado a conocerme más a mí como bajista y, o sea, como músico, pero nos ayudó también a yo aprender a conocer más sobre mis otros teammates, qué es lo que ellos hacen y cómo lo hacen. Estuve tan cerca con la idea de la grabación de cada uno, que en verdad fue una escuela, una escuela para mí. La 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 Gracias.